Vamos a darle Que vengo con todo, que vengo con todo Vengo inspirado Y con un vaso de agua Que distraída sos Vamos a salvar a nuestra amiga Sabrá yo como coño se llama Pero la vamos a salvar Vamos a jugar bien, bien vale Bien Vamos bajando Vale Vamos al circo directito No me jodas, esto es increíble Nunca había hecho esto tan rápido Lo hice muy rápido amigos Lo hice muy rápido, increíble Para los que no entiendan Este tipo vendría siendo el heladero Y pues, por cosas de la vida Le hacían bullying en la escuela Y por eso se volvió malo A mi me hacen esto Y yo también me hago así Tenemos que buscar una tarjetita Para poder entrar con los panas Y con los pibes Con, con, como se diga Listo, esperamos Vale Vale, el señor heladero está por allá Seguimos revisando Vamos, vamos, vamos Dinos o nichan Espera, espera, espera Cojo esto y después salgo corriendo No creo que esté aquí Porque este es el último Estaba en el último Pero por qué Rápido, hombre, rápido Rápido Gracias Hola, guapo Aquí va, galán ¿Dónde está? Ok, no está aquí ¿Vamos a la casa? Vamos a la casa, sí Tenemos que ir a la casa Vamos por la comida para gato Cerramos, cerramos Cerra, cerra, cerra La comida para gato ¿Dónde está? Oh, está ahí Está aquí ¿Votamos esto? Lo llevamos Lo llevamos al carro primero ¡Ah, la concha! Vale, la comida para gato ¿Está acá? Cállate Aquí, aquí, aquí Está Acá, acá Cógelo, cógelo, cógelo Vámonos, vámonos ¡No te trabes! ¿Por qué coño se traba? Vamos arriba Vamos arriba Espérate, voy a ver Si te estoy grabando Porque después No, ¿qué estoy haciendo? Después, no sé Vale, vamos por acá Listo Nos columbiamos ¿Pero dónde, hombre? No, no, no Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Cállate Bien Tiramos esto Listo, 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 listo Vámonos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Después de esto Me voy a jugar el 3, amigo Ahí hay un cocodrilo Quiero jugar por eso El 3, hay un cocodrilo Me da mucha ilusión Vale, vamos por acá Ok, listo, ya está Vamos arriba Ahora sí tenemos que ir A otro lugarcito Aquí decimos todo Vamos al cine Ah, no, al cementerio A la caseta, a la caseta Primero la caseta, chicos ¿Qué coño? Ok, ok No es aquí Cállate ¿Qué es esto? Vale Heladero Heladero Vengo a coger unas velas ¿Qué estás haciendo en esa esquina? Abre No ábrete Hijo de Ok, 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 ok A la cu... Es aquí Es aquí Es aquí Abre Acá están las velas Sí, sí Vámonos 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 Eh, cállate Vale Alá ¿Cómo estaba ahí? Ok De pura curiosidad Abrí esa puerta Y estaba ahí Vale Cogemos el perfume Ok, ahora tenemos que buscar La cosa esa Tipo fierro Para abrir Para poder coger la bomba Va por acá Ay, no Qué bonito Pero ya déjame, hombre Ahí puede ser que esté A ver, por acá No hay nada acá No puedo No puedo coger Vale, esto ya vamos allá Tenemos que buscar ese coso negro ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ok, está aquí Vale Quiero ganarlo, eh Solo Voy a hacer Voy a evitar coger los osos Para Para no alargar tanto esto Que quiero jugar el 3 también Cállate Vale Aquí vamos a hacer dos cosas Cogemos la bomba Y damos el perfume Y después Al cementerio Y ya está Reventamos un muro Y ganamos Facilito Vale Vamos por acá Vamos por acá A ver este Déjame ver Ok, ok Por acá, por acá No sé dónde está el heladero Vale Vamos por acá Es la que adentro No hay forma de que esté Por favor Ok Tan 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 Perfecto Vamos Ven conmigo Ok, está muy lejos Dame el perfume Damos el perfume A este tipo Toma, 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 toma Toma, toma Toma Sí, lo sé Se puede jugar en el teléfono Sí, sí Yo creo que esta vez Si lo ganas Estoy intentando ganar Vale, listo Ya está Ahora vamos a coger el gato Vale Primero la comida Para el gato Vale, el gato Ahí Ahora las velas Espérate, espérate Las velas se ponen por allá Ven, ven, ven Vale, vale Las velas se ponían por acá Creo Oh, esa acá, esa acá, esa acá Lápida Ahí está Ahí eran las velas Eh, ahora qué más No, nada más Ahora, ahora tengo que ir por el gato Solo por el gato Venga, tío Ok, ok Tengo al gato Estoy acá Ven, ven, ven Listo, ya está Vamos al cine Al cine, al cine, al cine Venga, venga Aquí hay que tener Hostia No está en su casa No está en su casa Acabo de verlo No está en su casa Aprovecha el bug No está en su casa Más rápido No lo puedo creer No, 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 no No, me cago en tu puta Ok, ahora sí Vamos al cementerio ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué lloras, pequeño? Ya sabes por qué Si es verdad Tú y yo somos el mismo Es cierto ¿Qué? Leedlo vosotros Qué hijos de puta En serio Qué hijos de puta Son No insultar en la escuela Que después, no sé Os terminan comiendo No, no, no Be patient Dedicate yourself To work hard And save as much money As you can And get out of that school From hell It's doing you know Good boy Do not come down Eventually You won't get ahead I promise I asked my father For help No He will not Listen to you Hostia Mira La foto de Jesús Allí al lado De quién es este corazón Amigo What Mira la foto de Jesús Guapo Ok A la concha Su sonrisa Fue horrible Vale Ya está chicos Ya vamos a ganar esto Falta poquito Brian ¿Ganaste o no? No, a mí Aún me falta un paso Vale, venga Bueno chicos El día de hoy Vamos a reventar una iglesia Nah Pero es una iglesia, ¿verdad? Eso de ahí es una iglesia Es una iglesia, ¿verdad chicos? ¿O no es una iglesia? Bueno, no sé qué coño es Pero si es una iglesia Vamos a reventarla El día de hoy Que anda agresivo No está aquí, ¿verdad? Ok Ok Hola, hola, hola Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Ahora ponemos al gato Cállate Ok Los fósoros ahora ¿Dónde están? ¿Dónde están los fósoros? ¿Pero dónde están los fósoros? ¡No! ¡No! ¡No lo estoy trabando! Para, 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 para ¿Cómo que un reloj en la bomba? Espérate ¡Oh! ¡Acá están! ¡Acá están los putos fósoros! ¡Lo he logrado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! Sabía que había fósoros Sabía que había fósoros ¿Y ahora qué tengo que hacer para que esa madre explote? ¿Qué tengo que hacer? Toca el gato de la bomba Tocar el gato de la bomba Te juro que si reviento con la bomba es que ¡A la concha esta madre! ¿Hola? ¡Ay! ¡Cose, cose, cose! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Hemos reventado la iglesia! ¡Hemos reventado la iglesia! ¡Cállate! ¡Vamos por acá! ¿Era acá? Abrimos esto Ok, ok ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡No! ¡No te traves a... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo he logrado! ¡Sí! ¡No! ¡Oye! ¡Pero por qué! ¡Reviéntale! Pero usa tu arma ¡¿Quién es? ¡Hey! ¡Ah! ¡Hazlo esto! Te amo desde el primer... ¿Qué? ¡Fara, para, para! Tú también me... ¿Qué coño? ¿Qué acabo de leer? Vale, creo que el chico está enamorado de la chica ¿Eh? ¡Ojito! ¿Bien o chicos? ¡Bien o chicos! Bueno chicos, ya lo he ganado La verdad Me he tomado dos intentos Pero lo he ganado ¿Eh? Y sí He ganado Me voy feliz Whenever your heart is broken Don't ever forget You're golden Y ya lo busника Me he ganado todos